En sede lejos suplicamos el descanso eterno, la bienaventuranza eterna en la gloria de tu reino, donde tu vives y reinas con todos tus santos y elegidos por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz eterna, que descanse en paz su alma, así sea. También Señor te encomendamos el alma de tu hijo Felipe, a quien tu dispusiste llamar de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, llegue también a compartir con él la gloria de la resurrección eterna, donde tu vives y reinas con todos tus santos y elegidos por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz eterna, que descanse en paz su alma, así sea. También Señor te encomendamos el alma de tu hija María, quien ya ha muerto para este mundo, pero que vive para ti. Te pedimos que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, llegue también a compartir con él la gloria de la resurrección eterna. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua, que descanse en paz su alma, así sea. Por eso, también Señor te encomendamos el alma de tu hijo Lorenzo. Te pedimos que lo recibas en la gloria de tu reino, donde tú vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz eterna, que descanse en paz, así sea. El alma de tu hijo Lorenzo y las de todos nuestros difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. ¿Voy usted a este lado? ¿Eh? ¿Voy usted a este lado? Sí, ¿de qué lado? Sí. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¡Ada! 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 Gracias. 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 ¿De qué portas? Soy un blogger de YouTube y tengo una página de internet donde subo los videos para los paisanos que están en Estados Unidos. Bueno, bueno. A mi revolución. Bueno, bueno. ¿Qué sigue esto? Bueno. ¿Qué sigue esto? ¿Qué sigue esto? ¿Qué sigue esto? En la caída le... En la caída le... Bueno, ya me están llamando ya. ¿Nos han llamado? ¿Quién está acá atrás? Sí, yo creo que ya no voy a alcanzar, eh. Ya nomás le dije a este señor. Pero ahorita va a venir el padre. ¿Sí? El padre del pueblo viene ahorita. Gracias. ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Cómo se llama? No. 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 ¿Por qué? Es que es sagrado esto. Hay que tener mucho respeto. Sí. De hecho, es respetuoso. No tiene nada. Entonces, fílmale y yo me voy. Ah, bueno. Está bien. Sí. Fílmale si quieres ahí con él. Que le filme. Quiere tomar una vez. No. No. Si, pues. Me haces así. Me haces así. No. No, no. 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 No, no. No. No, 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 no.